Vos sos el Trey Walker Por las dudas No, yo tengo mi nombre No, yo tengo mi nombre Bueno, yo soy Sombre ya Yo fui en trazo Aaaaaaah Ooooooh Yo digo todas las rondas No estás de trimento todavía, ¿no? Si Ah Recién empecé ¿Qué iba a decir atraído? Me iba a decir una cosa, pero no puedo decir nada Bueno, Alan venía a decir Si Iba a tirar unas data ahí A ver, pasame el streambunker Pará, pará Que Dame 5, no me apuré Niah Yo soy el que dice y con quien vamos Vos relatá, el que se queda callado lo quiqueo Yo digo, me vuelan muchachos La de Jarawi, cuando relata Uh, entra pos pos Que bueno es Pos pos, dice Dios mío Va Pos pos Verzer Soulex Punisher Aguka No sé quién es el quinto Bueno, vamos con la animación de los equipos ¿Les parece? Tenemos por D7 bien abierto Punisher Marcando el ¿De qué? D7 bien abierto D7 bien abierto ¿Cómo D7 bien abierto? Claro, el 7 D7 ¿Qué posición es el 7? D7, vio, extremo D7 No, no, aparte el fútbol se empieza por atrás D7 Bueno, está, yo por lo más importante D7 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 ¿Ya arrancó el stream? Muy buenas noches a todos jajajaja si alza la gorda mirá mirá me mande por mensaje si si te lo mando ahora cuando prenda ya lo compartieron en el spring? no ahi paso el link estoy cambiando el nombre esto es cuarto no? si estos mapas se pueden elegir los players no? si si listo voy a bajar un poquito el v1 en el juego no vemos el mapa de república checa al parecer no? please? no se ni idea no han dicho nada esta es el desentendido si tiene un lado americano exacto entonces si quien es el quinto de república checa? juu no si creo que esta con un poquito de Ladies ahi habia arrancado ca noise basically un poco un poquini esta colgado fíjense si es a mi que me estan hablando vos estan atomizado en el ts porque si minimizo se... en el ts en la pantalla tildada bueno ya empezamos con bardos no? un poquito para picantear la voy a huiar vea se pone mas interesante bo yo... no quiero decir nada pero... mirá mirá Javier mirá Siska boludo rico clan mirá ese tae boludo yo no quiero decir nada pero... comito sublenteando comito? sublenteando yo no quiero decir nada pero mi opinion creo que va a ser un match muy bueno muy peleado va a estar muy bueno ya lo pase ahi lo esta pasando el... eduardo se quiere escuchar no se lo voy a pasar el comito se quiere escuchar la voz se le voy a pasar el comito para que lo vea yo voy a entrar en el ts ponele ponele ya que esta de suplente mirale stream jajajaja ufff como se toca nada el boke? pasaste el sharaoud en el ts si esta pasaste kodo movis si no lo encontraba ponele así nz ksj ee el que? el de los siska el toli 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 el soulex en un cumpli como siempre tj jajajaja jajajaja que entra el cosmos. Vale, tirado, esperando el turno. El pool con un cumple también le escribe a Sauri cuando se interna hace como 30 segundos. Me voy a minimizar y voy a poner en su plantón de mía. ¿Le pusiste delay? Si. Es lo que está hablando de política. Que guarde mierda dice, el Luisito comunica. Mira que va a estar rica. Mira que va a estar rica la huevo, Naitiri. Mira que va a estar rica la huevo. Yo estoy siguiendo en chat, pero no sabía quién era el Luisito. Se pasa mal. Esto se barrea en orejas amplias, vota dice. Mira Locra, está como loco. Lo que pasa es que Locra trabaja y claro no le gusta que le saquen la plata para que sea pagada a los pichos. Yo no entiendo a Locra. No entiendo a Locra. Quiero agarrar récord. Viste que va a entrar comitos seguro. Llega no, llega a quedar suplente con mi soledad a nuestra sombra Pobre Soblex, por ahí no le dieron ni media mapao Yo le tenía fe al soledad Y ahora que puso el Tully Está bien con la pipa Yo te digo, el match va a estar muy bueno Lo veo muy bien con shot a putbull La ceja, también te comenté, pero tampoco hace falta que pegués a mamá Si, si, a Starfighter jugando no me imaginaba, muchacho Yo digo lo que... Lo que siento Mi opinión, ¿no? Lo que yo veo Lo que interpreto Vamos a salir, xd Malísimo el Tully que tira el hype Un saludo para el hype la colita Jajajajaja Pua, pero... Entró Billy Lish ¿Eh? Billy Lish ¿Quién es...? ¿Hay algún personaje con ese nombre o algo? No sé, algún Naruto o eso. Sí, un cantante, un cantante. Algún anime esos que miran los ranches. Naruto Shippuden con jugada de blue. No sé, Brenda ahí ya comenzó con el bardo. Mira, ¿por qué no estás jugando sub, dice? Y sub parcho o sub-tratable tiene su lugar para mí ahí igual. ¿Por quién? Bien. Tole, tole, tole. No, es el más malo, pero no. Su parcho, su intratable, su carry. Yo le doy un mapito por lo menos. Están 7 años para dar a la gana. Padre puño a tirar algún chichete, ¿verdad? No, no, no. A ver O que es un sentido duro, espero que escrater les hicieran. ¡Uh! ¡Es Crater! Tienes razón... Nachi le sacó cosas al Crater, esto dice... Me mandan por interno Un saludo para Milton, que quiere que le estreme de la cola dice... Milton Winner ¿Quién es Milton? No sé, pero me mandan que le estreme de la cola Nico te dice, ese es un violín que anda por tu barrio por ahí, ¿no? Mandarle saludos a Heysel también, por lo que está viendo, ese estaba enfermo, pobre Y lo pimpió Cratero porque tenía gripe Mirá, un tal Nicolás, asquerosa Mirá El niño... El niño Geo Pidiendo a Carlos Navierro, mata a Die en 2 wars seguidas Hijo de puta ¿Pero ellos hicieron bash? ¿O por qué tiraron... ¿Por qué tiraron ellos primero? Eh, más para de respuesta chico ¿Pero por qué lo tiraron ellos primero? ¿Porque le pintó nomás? ¿O vos lo tiraron bash? Lo hicieron Y... Mi opinión es que está un poquito grabado Gane nadie con tirar el Nicolás Arenoso este ¿Quién es eso? El que le gane yo la final de Unity Style, la verdad Ah, seguro Alazo, ¿no? Jajaja ¿Sale un piso picado vos, pelotudo? No, pongan si estoy bien en el ladder Venga Venga Venga, mientras coman ustedes arreglanos Un saludo Si, ahí, ahí Si, ahí, ahí Si, ahí Si, ahí El pulpo, pidiendo ahí para guardar la shot Qué bien Si no, no mata uno Malísimo El Sharaway, vos No entra más, ¿no? El Sharaway está formando con la Libelum Me parece Está hablando, sí Está formando, duro Como el Nacho Y ya sabe Le quitan en chat Bueno Vamos con ¿Con quién querés ir? ¿Ya arrancó? Si Y si hubo un carnostabulo No van a ver nada ¿Pero vamos con el Sharaway? No iba a decir que hubo quien iba Bueno, vení Vamos con Cosmo Dale Tres Avanzando para B Tres para B Tres para B Igual no ver nada Claro, no sé quién estará explicando Al ver Al ver Popo con la Pipa En Ciscas Descontando Si la tienen en República Chica Punisher, ¿no? Si ¿Con quién están? ¿Con quién están? Con Cosmo Con Cosmito Está campeando en tercera, no hace mucho Pero bueno La Pipa la tiene en Punisher, en República Chica ¿Vos ponen? En Ciscas La Shot Blielish Si Blielish ¿Ahí tiene la Shot del otro equipo? Descánsala ahí tiene Esa puerta oxidada del Conker, dice Cosmito no se ha movido al tercero Está bien porque no le ha entrado hueco, eso es seguro ¿Está fecal, Sharawi? Está formando, ya te dije A Sharawi le sobran un par de rondas Anda, ahí viene, guacho Y Popo Tranqui 30 segundos no se mueven, boló Pasa bien estar haciendo tiempo para que vuelva a Sharawi Ah, son todos Bueno, ya está espoteado, pospo, claramente Tocado con mate Ya saben que está hasta el hueco Si, pero no lo van a buscar tampoco No, se están jugando la vida también Si Y ahí golpeó Sharawi Me encanta porque salió y tiró una Nate Muy buena Ah, ha matado a uno Si, si, un arranque importante Añado Puny se le lleva a 4 A ver Buena ronda Bueno, vamos con AgusK, parece AgusK tiene la Shot, ¿no? AgusK tiene la Shot, ¿no? AgusK paid para ORF Comentá algo difícil No, yo no comento Muy mortaquiqueado Para, ¿quién tiene la Shot del F2? Uy, a Puny ya lo puse el F2, ¿no? No, no No No, no 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 Está entrando B, Cisca. Contraron a Okra en B, queda uno más en objetivo. Doble casi lleva a Cosmo. Jarawis le lleva a Garcer, casas a 125. Waka sonideando 125 de agua. Guau. Lo tumpé ahí sin casi. Una de las rondas importantes de americano. Por lo menos tienen que sacar tres bombas. Vamos con Poco. A ver si lo tipea el Punisher. Lo tipea dos veces y Punisher si tipea no fue más. ¿Con quién vamos dijiste? Poco. Punisher se prepara Orfa con el sniper igual. ¡Pam! Simpiadísimo por el Jarawigo. Está loco. Okra, Okra sintió también a Tolu. Están entrando a hueco. Bravo de ultrarle a B a Okra y Cosmito. Entendiendo bien. No cuentan a Ketrawi. Vamos con Sharaawigo. Y si con el otro a tres. Los aliados han sido eliminados. Buena ronda eh. De off-kick tarp. Vamos con Oscar. Ahora quiero ver cuántos mató. Tres no? Si. Si. Dice que se va a postular para el frente amplio de mi QN. Cuatro. Se llevó a Oscar. Ojo. Ojo al pie, ojo. Punisher táfera. Ahí voy bien. Vamos con Pulpo. Vamos con Pulpo a ver. Está rolleando Orfa. Hay alguien de Orfa en Waka. Está dentro de Orfa, eh. La mancha. Rik. Buena ronda de Waka. Vamos con el hermano de Ceja. Nachito abajo, 125 ahí. Si, Nacho. Lo escuchó. Hizo el ruido pelotudo. Está en un cumple Ceja. Con la suerte nos mató. Se movió, ¿no? Se movió el sonido. Se movió el... El que está fuera de... Se movió el sonido espectador. Se movió el... Se movió el sonido espectador. Uff. Toca de un Natty. Cuidado. Se nos viene arriba, eh. Cuatro contra dos. Yarao y Poppo. Uno ya mató cuatro en la primera ronda. Y no mató ninguno más en dos rondas. Eso es lo que tiene que empezar picante. Lo escuchan en primer... Hayeson. Pero no pudo conseguir ningún... El chino. El chino recoa. Vamos con el dueno de Sniper. ¿Quién fritean? Te voy con Punish, a ver. La Sniper de Alemán, ¿quién la tiene? Punish. Punish. Ayayay. O sea, no se para que te ponen la pipa si voy a arrullar hueco. Pero bueno, está. Bueno, en posición debe ser despontando y volviendo a Scythe. Okra, insaciable en la oficina, eh. Lo baja Poppo. Otra vez Poppo solo. Un chinito de Poppo y a dormir. No olvides. Oh, acá la meten en Chacar. Es un chance. Ah, igualmente. Está en Americano. Está... Vamos con Ocar a ver. Ah, pero no es en la Sniper, a ver. Claro. No pipea, por ejemplo. Sí, ahora lo voy a pipear, a ver. Nunca se muestra, por ejemplo. Mirá cómo se despea. Lo ha campeado... La de Saksa, por ejemplo. En el dedo del pie le pegó. Y bueno. A ver si le pega en el pecho y no lo mata. Se habla... Ay, se le pegaba ahí. No queda nada ahí. Tole en hueco. Tocado, mate. Uh, la shot. Buen tiro de Poppo. La shot americana que arrulló todo el mapa, eh. No. Ya la vi si lleva... La huaca en la oficina. Poppo otra vez atrás de hueco. Con las... Cinco de ronda. Están los dos en B. Están los dos en B. Mientras que uno en 125. Y el otro entrando café. Está libre objetivo de A. Están jugando bastante defensivo. La huaca... Que había plantado perfectamente. Buena baja. Buen... Buen tiro de Poppo. Podrían ir a plantar igual, pero bueno. Poppo sabe que lo tiene en B, pero... Lo tiene por ahí por B. Lo está esperando. Saben que está por B, pero no está spotteado. Se lo va a agarrar de espalda a... A ver. Tendrá que haber plantado, ya. Si se descuenta uno ahora... Se le va a conquistar la ronda. Bueno, la ronda de Poppo. Y a Rapid también. Llevo a uno. Llevo a uno. Tendrá uno en Gerard. Apagá... Apagá la tele ahí atrás. ¿Con qué punto Gerard? Jajaja. Se muestra el punido. Tiene miedo. Tiene miedo. Lo pipido un par de veces. Cojo y... Ya me permito mucho más. Jajaja. Tengo hambre. Jajaja. 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 Otra vez que un pun hueco. Se van a topar con Okra. Se lo lleva Okra. Jajaja. Jajaja. Buena Nath de Okra, eh. ¿Ves cuenta? Puede ser un sniper. Baja Okra. Trae de otra. Está dulce hoy el Okra, eh. Si, está dulzón, está dulzón. Podrían tactiquear la oficina luego de Citra, pero... No sé si ya no tiene practicadas las natas. Cuidado, matame acá. Y ahora will stand 135. Me metió todo el mapa. Unishotó todas las balas. Yo creo que sigue contando. Posposo lo tragué. Se traguió Pospo. Mmm... Me parece que Hazel faqueando este. Jajaja. Tres bajas de Oka. Una de puncha. Ufff... La mata el Waka. Tengo Pospo, ¿no? Sí. La mata Waka. Tengo que 5 segundos. Tengo que 5 segundos. Una rondita. Amado jugó. Y... Alguien pasaba. Vamos. Vamos a dar Pospo. No quité alguno. Es que no se muestra, ¿viste? No hay nadie. Tipa esta. Más de menos. Hay Nachito. Siguiente distinto abajo. Me ha puesto suyo hueco. Lo descuentan. ¿De quién es el mapa este? Eh... Rompí la chica. Haga. Le baja el azuco. Un combo que fue para evitación de ir para B esta ronda. Queda otra vez pospo ahí atrás, hueco. Mueve a baja. Oigan, la pipa y la shot. Boteado a uno en arco. El problema va a ser guapa, que le entra por atrás que tiene M1 y shot. Justo. Lo hubiera matado antes, duele de shot. Pero esta joteado ya, hueco. Uy, se jotea pulso. Uy, si hubiera aportado a M1, lo ha matado. Lo dejó en el piso, no se que hizo, hueco. Buen posicionamiento. Buena shot. Buen shotazo ese. Dole y Nacho que vienen ahí. Un al otro, parquita. Divertido que nadie sigue muy atrás. Anda a fijarte al cuarto si no está temblando el Nacho. A ver Nacho, ojo va para abajo Nacho. Lo voy a fakear. Hizo un relevo con Waka, me parece, no? Fue café. Pasa que como no estaban yendo nunca para ahí. Estaban todas las bandas B. Claro, fue la shot para B. Pasan dos B del 6K. O sean hueco. Yo le tengo fe. Entra café uno. Mata. Y se cagaron con la shot. No se lo esperaba, no? No se lo traí. Ay. Ay, ay, ay. Ay, Pulpito. Y otra vez. Pospo. Sharao. Pospo que yo creo que ha quedado vivo. Último casi toda la ronda. Chala. Y sacando el carro como se ve, no? Entre los hermanos, sacan el carro duro. Dos 6, pero son dos rondas. Oh, con vértigo. Dos nueve. Cuatro, pará. A ver si remontan. Si no está la shot en orto se le va a complicar a Nacho. Aquí está Nacho nomás. Está Barzales de norte. Aquí había uno. No vais a agarrar la MG, no? Bartion y Lechian. Nacho que se lleva la shot. Nacho, Barzales. Tampoco está tan mal. Hay que ver si. 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 Escupsas. Si. 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 No tiene la shot divide, o? Ahí, una baja de Jaraule, la Jota Norfa, hay en el humo, duelo de Jotis en el humo, Nacho contra la Pulpo, Jotis la Sniper de los americanos contra todos los equipos alemanes, le pegaron la cometa. Nacho estrando en agua. Está infiltrado ahí en agua. Sí, aunque con la Jotis, sin arma larga. La están remontando, 2 contra 5, ahora 2 contra 3. Una baja después. Pero es que Nacho quedó medio... Bueno, yo cuando la Jotis... Ah, está en un cumple el Nacho. El Nacho va jambeando en la escalera, jajaja. Para no tropezarse, jajaja. Hay Nacho. Dejando mucho que desear... No, para el que está dejando mucho que desear, para mí es vertigo. La buqueó, no sé cuánto la buqueó y 3-11. Ahí tiene, bochita. Tiene todavía mapa para poder adquirir eso. Para hacer B, van a pasar todo B. Sí. Nacho que sacó la Jotis. ¿Quién la tiene? A buscar. A buscar haciendo la AFA. No, no sé si se muere con un minuto de tuyo. Cuatro contra dos. La pipa, andé. Pos traer el popo solo, pobre popo. En la máquina de utilizar, el popo es... Un minuto de la Jotis. El fruta checa que lo habrá buscado. Tiene un chance con el frag. Y Popo que tiene miedo como... El foco. El Nacho lo remontando. Ojo. Desde que lo empezaron a treitear, a muerto una sola vella, matado 2,5. A ver, cosmito a ver si mata uno. A ver si va a ser A. Pokémon 3 player de la República chica en Cementesia. Si le hace esta ronda. Uy, porque están B y están entrando en A. Vértigo que arrancó la ronda, se puso ahí y no se movió. Uy, Zanatra. Parece que es una ronda muy buena para la shot alemana. Uy. Si. Si no agarra. A ver, a ver, a ver. No, a mañana. Ok, va a matar a Vértigo. Ok, la que está para atrás. Y doble solo contra 3 y 5 y 5. Venga chance y... Ojo. Planta. La shot y la sniper. El eje ha sido eliminado. Los aliados ganan. Me parece que este mapa está liquidado ya. No, no. Si Zidka no juega tanto al choque. Pueda más a curir la saizel. Puede llegar a remontar. Vamos con Sharaoui. Está jugando al choque. A ver, Sharaoui. Sharaoui va a arrojar hueco. Probablemente. No, ese yo no, casi no. Ah, el vértigo. Ahora se puede contar vértigo. Vuestra abajo guaca, ¿no? La shot alemana, una shot no indicano y... Ahí va metiendo el cap. Los equivo, ¿no? Ven otra. Saliendo a la izquierda otra vez. Paga cocao. Venía a educar la hamburguesa locra. No me va a tapar todavía. Tiene inactive. Le va a critiar. Si sales por ahí hace ruido, tendré que ir por otro lado. Trita no. Mirá que nos potea en la izquierda. Tiri, tiri, tiri. Ojo. Uh. Cool porque además tiene shot también. Tiene Kali shot. A ver. A ver. A ver. A ver. Ok, vamos. Yo pico un poco. Ah, y tipea a la gente. Cambiaron la sniper. La tiene Punisher ahora. La tenía cognitiva. La sniper se lleva a la shot. No hay chocos. No hay chocos. Probablemente va a morir. Buena ronda de Cisca, ¿no? Si. Si, tiene chance de remontar. Grabo, pero... Para que los otros no lleguen a 11, no ganan. No, no, no. Vamos de ir a Punisher ahora. Si la gana. Si la uno no desea. Los aliados han sido eliminados. El eje gana. Pulpo que no gase a Luma. O sea, no sé por si no lo tira. Lo usa. Corta rush. Pero no lo tira. Por que no lo lleguen. Ah, con Punisher. Que el sniper era A. Lo está guardando para hacer una anilla. Baja que hacen que manda el combate. Tío, que creo que ha arrochado como 3, 4, 4, 6, 7. Un 5 contra 3. Se pone por un 9 en 7. Voy a ver, tío. Con otra Q. Con la de la shot. Unos potean hueco. Matan otro, lo maten. Un juego capaz que ahora no saben si están hueco. Porque matan a uno si están hueco. Uff. Todo el lo baja. Ojo, no es cierto. ¿Prediciones? Ojo. Está difícil. De este mapa de toda la guardia. De este mapa de toda la guardia. De este, de este. Para mí se lo da vuelta. Nada, nada, nada. Le van a arrepender al chico. A mí se lo da vuelta. No, no. 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 Agarrón la agarrón en el vértigo Te dije yo que el vértigo remontaba Me escuché y se puso como loca y... Yo ta, soy buenazo Vamos con vértigo, voy a hacer el S a vuelta Y al parecer sigue una demo de seca y yo ta, soy buenazo Uh, ya agarró Karr ya, mirá Bueno esta no, esta no lo he hecho Me van a natear Se al lado Aunque... Reclinca chica esta arqueando B Uff, Sharaoui no cruza Es B Ay, Sharaoui Sharaoui lo despoteo de cruzar, no? Y estan todos, tienen dos hijas para B No se si todos, pero un par si Osea un par despoteo Ah, es dos en B Todos le van a arque tener que encontrar un par Uy, ese tiro es mío Pulpo te hace bien, te puede llevar a Vali Si Tendré que poner una shock ya Ah Lo matan de atrás Nooo Se lo descontó, se lo descontó Descontó la shock Propia solo, Sharaoui contra los dos Oscar lo va a natear A Sharaoui Falzanate Se spoteo todavia Falzanate A ver, Sharaoui, y Sharaoui Salud Uff, buen tiro Se spoteo conmuto Se spoteo conmuto Estás posteado de nuevo Si estuviera con miedo para ese cosmito, se dispara se enterara, no se que le pasa No me hagan a esta puta Si no he usado el riso que era alguien, no sepas el ratón Estirito con la carita mañana Lees los comentarios, venga No, no estoy en el chat Al parecer tengo fanes por todos lados 4 vs 3 Descuenta pulpo Me parece que va a ser ronda de mapa La decimos primita Para la primera chica Cosmito de fanland B Queda tolo popo como toro guard Ah, no disparo Mirá mirá Nimer mapa Parar de puta chica Y lo de core es parejo Si Que raro que tiraron burbunes Porque no estás de chonga Ni que idea Que tiene que ver Que tiene que ver Que chonga hay que ver a meter un carro en un deserto Venga Dale dale manes, cuidado No tiene ninguna presión Se ha ganado en el primero Se ha ganado en el primero Sale del lado difícil La república chica ¿Eh? No tiene ni para la de mi lado No tiene ninguna presión No es toda de zig-zag Digo, a popo A popo Es el cruce, si Parece que ni fuera Vamos a Magi Hay que alquilarlo yo de L Todo lo que sea muro o kipea 5 contra 4 faltando 5 contra 4 Ficando tranquilo ahí pulpo ¿no? Poniendo a la piel Se va a matar a Cosmo, orale Está espoteadísimo Cuando intenta entrar a casa puta ¿Se espoteó pulpo? No, está espoteado Se va a llegar a dos Ah ¡Sángale! ¡Qué canate eh! ¡Bueno! 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 Voy a agarrar uno de los tiros Y los invala Y ahora voy todo esto Voy a ir volcando un poco a ver si no está bien aquí Poco que se guarda las nipples acá Se tiene fe ¡Uff! ¡Le pasaron dos! ¡Uff! ¡Está bueno en el lado! ¡Uff! ¡Mira en el lado me lo maté! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se halló! ¡Au! ¡Uff! ¡Hinchadís! ¡Uff! Otro tiro Y otra vez fojo más solo ¡Más solo! ¡Los aliados han sido eliminados! ¡El EG gana! ¡El punisher! Ya agarró la pinta Me gusta porque el punisher está en el TS La agarran aquí cuando la tiene que usar Dos rondas después y la pide Ah, con polis a lado Ah, si salta Si salta o hace el tirito ahí ¡Ah! Es limpiarísimo A ver, a ver si se haría de bardear No hay bardo, parece No hay bardo, parece No hay bardo ahí Y Waka en L Ah Ah, va a ayudar ¡Uff! ¡Vos juntos le lleva a dos! ¡Vamos juntos! Vos juntos le lleva a dos en el L ¡¿No?! Ahora sí. Disparas que le distantes. El eje ha sido eliminado. No sé cómo... O sea, para mí estaba spotteado de antes. No, no, yo le estaba bien siguiendo el botón. Ok, vamos a pitear el Cosmito de archivo, ya. ¿Quién va ahí adelante? Me voy a correr lleno de pasto. Llevo a uno. No, 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 no. Cosmito hasta la cocina, más o menos. Hace lo que quiere con shotgun. Pah, se les mete por todo el mapa. Uff, se quiere que metió pulpo. Oscar a Tokadichi. Voy acá por atrás. Voy acá, se ha hecho rayos. Hace la pipa. Voy acá, se ha hecho rayos. Voy a llegar a que está lejos. Yo creo que se encerró el post por ahí. Porque con la gente va a ponerte ahí. Me parece que... Pocas chances. Me parece que... Yagabi dijo... Bueno, traigan los fideos que tenemos un colador en la urúa. Que el colador ya lo tenemos. Explosivos desactivados. El eje gana. Pasa que la shot... Pasa que el pulpo no toma urúa. Se quedaba metido ahí debajo de casa la pipa. Entonces... El comete lo relleno a medio. Un puñarteazo. Hay que ver darle más. Pofo, si llevan el chito y voy a dejar para ver. Me voy a morir por nada. Uff. Lo vio. Lo vio untar, lo vio untar. Pah, cosmito destrozando. Cosmito en la house. Un loco. Los aliados han sido eliminados. Quedan que gana. Quiero contrarme. Jajaja. Pasa que gusta la shot de grafix. Eso hice. A tuya, a ver si puede matar de las naikas. Va a piquear parece. Ah. Casi. Ah, si pueden matar a... Al comito donde andan. Al comito que pague esta ronda. Ah. Malazo el tole. Si lo dejan avanzar, están muertos. Pah. Me sació la cabeza. Uh, vértigo que entró por atrás. Queda el tubo. El tubo simpa. Versus el tubo abstracto. Ay, puncher que iba a pistotear. Obra que está en el cumple. Mata a uno. Para dar los testigos, a ver que me dicen. Ah, ya ha cortado. 100 fichas, a ver, tío. Ay, 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 ay. Si, si, le ha ganado a ver, tío. Le ha ganado a ver, tío. Buena ronda, eh. La lurker la hizo. Le fue por larga allá. Calladito. Se llevó dos, plantó. Mato uno, plantó. Llevo al otro. Y tole que... Yo le dejaría lugar a su parcho. Pero parece que no está su parcho. Parece que su parcho no está. Rika mojó a Nachito con Nat. En el humo el vértigo. Tiró la pokebola insaciable. La otra que estaba diciendo que el vértigo está chiteado. Bueno, mató en el humo. La pifo. La pifo. La pifo. ¿Quién tiene la pipa ahora? ¿Pofo? No. Si. Si. Y está con Tommy y pistol, nomás. ¿Seguro vos? Creo que sí, eh. Tiene Tommy y pipa. Si no está solo. No sé, o la habrá agarrado ya ahora, güey. No, no creo, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Voy a preguntar a Pofo a ver si... A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. La shot la snipa y el nacho... Uh, el golpe, uh. La snipa y la shot contra... Vertigo y el post. ¿Viste que no tiene pipa? Ah, muere. Ay, casi lo mata, lo mata. ¿Viste que no se la tiene la pipa del post? Estaba libre. Oh, ahora tendré a Yaraoui. No lo vi morir a Yaraoui. No se, no se. Parece que veo muy... Cuatro rondas de mana. Cuatro rondas de mana. Si no mete, si pone las pilas. Voy a Yaraoui, cuidado. A ver, vamos a peter Yaraoui. Opa. Paz. A través de los pasos, tres metros después. No, a través de los pasos. Cognito. Cognito se está llevando como tres por uno, más o menos. Tapeteando el cojito como loco. le estorma el pago del mapa ah, también el cumple de a T-Catch todo el mapa el tolin acaba de estar jugando a al co2 o está jugando al minecraft y me pasa un poquito lo que está jugando de T-Catch me parece a ver otra a ver una pos de otra a ver Cosmita entrando Cosmita se lleva toda la ronda no, no ah, no jeje ya esto eh, ya te sentí de Nacho Nachito rugeando medio Ocra que no lo escuchó no lo escuchó, lo pasó por atrás y su ruido no lo escuchó y Ocra pasa que? por atrás le pasó no tenía un casamiento y otra le corrió y todo pasa que Vertigo agarra la MG te la van a dar la MG si la agarra así mirá sin agarrarla mirá sin agarrarla la MG cuando ves a alguien la agarrá y la matá si no te ven que la estás agarrando bueno tenemos unos minijusitos de gris aprendiendo a jugar con para los que no sabían ahí lo escuchó me parece Ocra me parece no sé pero sí sí creo que sí porque está todo finando por ahí Punisher también y Vertigo está diciendo dónde están estos fracasados adentro en aquí Vertigo se va a llevar a Cosmita a ver si oh ay ay Ocra ah 6-3 la banda pincho pincho voy a pitear a todos esta ronda porque quiero ver como muere me entro se armando pero ahora vamos con una terrestre aquí ya ojo viste eso lo que yo te digo la John 3 yo rullé a calle y Pulpo como que está muy atrás no sé que dar una delianza mirá como te pasa una pipa a los desistas creo que está medio hostil viste cuando se empiecen a pasar la pipa así es porque a ninguno le pega nada no se me pide 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 6-4 del lado alemán yo te digo que si Pulpo mete los nubes yo te digo que si Cosmito viene como la primera mitad si el Pulpo mete rush y le sale la pueden dar gol Cosmito sigue con la shot y supongo que puede que tiene la pipa me agarra el alemán ahí me tiene la pipa y F Wonka Pulpo con la pipa supongo que el Popo le da la digo Pulpo con la shot y supongo que el Popo con la pipa así que voy a pitear a Pulpo para que le pidee al pin y para el botanón hyper parece que voy a ir a pitear a ver chan 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 no se pegan se edifican sin verse pobre que no importa pa donde vaya lo más pobre Tole una narte tactiqueada de Pulpo a Urugas que me parece que la debe utilizar bueno dale matalo ay pudo ay pudo ay pudo el versículo pa tole que esta rompiendo record que grande tole yo te bajo tole vos te penses a cambiar el stream y tole quiero mirar al ocra cabe nat 1 contra 4 astralis ocrax rica 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 jajaja ustedes son unos ratas sacando el carro ahi el tole vamos con el tole el tole a ver el pobre tole boludo juega al trae boludo viste que van pareja el muere y entonces me parece que se desvirga aca el ruido esta un poco tensionado como veo como que le tiembla un poco la de pitch y el famoso le tiemblo no? si el de tal ceja y si eso dije vamos a plantar uf tole 1 contra 3 ojo si gana esta ronda el 010 este puede quedar atrás ah no lo vi tole que esta encontrando un souvenir de regalo viste me estan diciendo por aca por la cucaracha momento publicitario puede ser o bunker jajajaja jajajaja pasasen al tole no es araui rico si no es araui tole que ruta tole que ruta tole que ruta tole si gana se baja 1 le hace que? que te dije? tole manto 1 y ganaron la ronda 2 manto empieza ahora esta el de 22 a 11 esas pistolas como suenan le dan miedo a dar punisla el poppo no se que esta pideando me parece que las palomas no se que pa rica nati disculpa eh la verdad el poppo va a pelotear tambien pero no hay nadie en ley 3 muere muere no 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 se joteo al pedo no vamos a pidear un poco a tole que esta ahi no se muy bien que mira tole para 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 ahi me lo saco al lado derecho tole no hay ni cuenta se da ah pero cero reaccion no? cual sonido tiene tole para entupir 1v1 cuidado otra otra on the clutching vale bucho la gana otra ya de estar saltando en una pata con una burguesa a la mano alquil despediciada alquil despediciada alquil despediciada ah humo totalmente trateado nos vemos y piadisimo me agra yendo medio calle uff me que en casa a pipa pero le pasaron todo el mundo por atras ay vértigo casi ah el cosmito se lo va a frayar me parece no 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 a ver si cojo dale ojo tole y mantuvo otro que rica tole cojo que se puso igual que nacho eh no le estamos diciendo nada lo que pasa es que ya sabemos cual es el nivel si 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 y si que hermano el ceja esta con eso quien es el ceja ese? el ceja? cejita codo no lo conoces? ah el cejita codo coli hola el colitino coli sour el amigo que lo bañaron por silenite jajajaja el amigo el amigo waka hola lo bañaron por silenite nunca saludo voy a mirar la demo de vuelta para no ganar que de tiempo entonces la tengo acá en la libreta esta en 107 107 contra 4 oh me gusta poco rullando con las nipanas pa, hay dos en el mismo pos tres en el mismo pos una yauda ahí se los mata y dole, dole, dole que rica lo que pega el dole este de que se puso la cara, es imponente mira lo que es los aliados han sido eliminados el eje gana sería un poco digo van 8-8 no, sería un poco lamentable que la chica pierde después de haber hecho un 6-4 del alemán pero bueno y eso de vision no? a ver puedo joder si te pico de vuelta no, estoy en todo mi barrullero pulpo todas las matas en la misma natal y siempre mata a la gente a ver la tira de nuevo se mata otra vez la tira y creo que la tiene hasta piñada uff 3 contra 5 uff 4 vs 2 nachito que pasó para B uff cuanta puña la shot le doy mi ficha a a ver 150 150 está adentro ah no si ah no que azul era el sniper un poco puni contra 3 está plantada para ahí ahhh ojo que pasó por primera vez por primera vez lo bajo lo mato Tole ojo poco se dice Tole que empezamos a hablar de él un par de veces y ha matado como 6 van carreando cosmito y sol 9 y 8 pasaron WTF si por eso te decía yo que es la primera vez que pasaban el marcador el tole que venía 0-11 ahora viene 6-12 ahí está la cosa ahí está porque pasaron a ganar Tole se puso a jugar prendió el monitor ojo se han vieron el shot de los de la república chica no tenía Waka no quería tenía cosmo no ah no no la nata de pulpo es buenísima Waka me dice que me lo mató de segunda pasada pa se puso el carro Waka trono pucha que está en cazadipa ¿no? pucha que está en cazadipa está caranito como gólipo parece que lo pasaron y dijeron bo mirá que está más abajo como poniendo las pilas Nacho que se empezó a quedar Nachito eh puedo apelitar a Nacho ¿no? Nacho que va a arrojar B supongo okra pasamos para B lo tengo en tiempo no es falso estoy de vuelta para casa oscura casa perro bueno trasquitean la nata me gustaría revisar de vuelta todas las veces me parece que Nacho se comió la nata y el pulpo de nuevo Nacho Waka pero mirá que de verdad se la comió como 6 veces dex a 24 7 10 una macho está bien para eso estamos y ojo que todo está en carreta pasó para B el pulpo el tiro que robó yo creo que pulpo alguno se va a llevar ahí mirá el cosmo con el sniper también se ve que la dejó la dejó el pulpo en la ronda pasada no yo para mi si llego a los 3 el pulpo si se va a llevar uno no no va a pulpo va a apuntar el pulpo yo creo que va a morir el pulpo ahora a ver Oka por atrás la lurker va a matar a Oka a pulpo y va a entrar a lo ver que está ahí a mi no lo ve tole que pasó tole tole no se vista no lo compré arroyo arroyo tazo